FM de 89.1, Radio Universidad. Pasamos al tema solidario, ¿no? Porque nos gustan muchísimo estas notas y más ahora que se acercan las fiestas y como venimos hablando siempre, ¿no? Hay familias, hay chicos, hay chicas que necesitan, ¿no? De la ayuda de quizás algunos que, bueno, que pueden llegar a fin de mes, que tienen un poquito más y que realmente tienen un espíritu de ayudar. Y estamos en comunicación con Patricio López Figueroa, él es el representante de Manzana Cotillón, ¿no? ¿Cómo estás, Patricio? Hemos hablado acá en Radio Universidad también, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poco de solidaridad. Rocío y María, te saludan. ¿Cómo andan, Rocío? María, ¿todo bien? Sí, ya hemos hablado, me acuerdo, me acuerdo, muy bien. Sí, nos gusta porque contá un poco de qué se trata Manzana Cotillón y que siempre ustedes trabajan ahí. Está el Spiderman metido como siempre y siempre tratan de llegar a los que menos tienen con estas jornadas solidarias. Exacto, sí. Por suerte, cada vez las jornadas están saliendo mejores. Por ejemplo, la última la hicimos en Halloween y juntamos más de dos toneladas de alimento. Así que esta vamos por más. Es mañana, sábado, a las seis de la tarde, acá en la puerta del Cotillón, que es Avenida Gaona, 2136. Y lo que buscamos es que traigan alimentos no pereceros o juguetes nuevos o en perfecto estado. Que se los llevan los Scouts de Argentina y la Fundación Amarte Argentina, que son ellos quienes se encargan de repartirlo. Ahí va. ¿Ustedes todas las fiestas realizan estas jornadas o puntualmente por este año tan difícil? La verdad que empezamos este año con el Lado Solidario. Ya es el cuarto evento que hacemos. Siempre lo tratamos de hacer en fechas particulares, como para llamar un poquito más la atención y que haya más donaciones. Y por suerte, cada vez nos está yendo mejor. Se nos suma cada vez más gente que quiere donar, que ya vienen a donar fuera del evento. Lo cual eso es genial. Porque nosotros, al ser un local, un comercio abierto al público, estamos del lunes a sábado de 10 a 8 de la noche. Entonces pueden venir a donar cuando quieran. Y se va juntando los alimentos, que después se los llevan estas fundaciones que yo nombré. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos a cambio de esa generosidad de la gente? Bueno, es brindar distintos shows. Por ejemplo, mañana el cierre está encargado de una banda en vivo. Pero lo más importante de mañana, más allá de, como vos mencionabas, que siempre está Spider mandando vueltas por acá, es amigo de la casa, que va a venir además con unos amiguitos más, también algunos otros superhéroes y superheroínas. Pero el principal mañana es nada más y nada menos que Papá Noel. Papá Noel va a estar recibiendo las cartitas de los chicos, bien organizado, para que de a uno vayan a sacarse la fotito con Papá Noel, después de donar. Así que sí, hablé directamente con él al Polo Norte, me dijo, sí, me viene bárbaro, que alguien me ayude también a repartir alegría en este año que queremos que pase, que queremos que ya sea 2021. Así que, bueno, él viene a darnos una mano para este evento. Y vos como comerciante recién señalabas que, bueno, ahora está abierto en un horario muy extendido, seguramente con protocolos, pero ya mucho más flexible. Contanos cómo fue el año para ustedes desde Manzana a Cotillón. Mira, honestamente, comparándome con otros comerciantes y demás que la sufrieron muy feo, yo, por ejemplo, al ser Cotillón, conozco muchos salones de fiestas. Por ejemplo, los salones de fiestas, la verdad que este año pobres no pueden hacer nada. Yo, por suerte, al ya vender a todo el país por medio de la página que nosotros tenemos, que es manzanacotillón.com.ar, más o menos la pude pilotear con las ventas online. Entonces, cuando el negocio estaba cerrado, de todas maneras, por ahí pude zafar. Entonces, la verdad que comparándome con otros no me puedo quejar. Claro, porque había algunas regiones, algunas provincias que no estaban en la misma fase que nosotros. Entonces, ahí podías vender allí donde podían hacer fiestas. Exactamente, sí, tal cual. Tal cual, como vamos a decir, hubo un momento de plena cuarentena que prácticamente mis ventas eran todas a la interior. Claro. Sí, tal cual. Tal cual. Y también recordemos que en estos contextos la gente hacía fiestas también de egresados. Eso en otra una. Claro, y acá tampoco se da los actos escolares. Yo recuerdo ir mucho al cotillón cuando le pedían, no sé, el disfraz, la galera, todo eso no se hizo tampoco. Pero a veces pedían si había en casa para que las familias no salgan a comprar, para hacer algún acto virtual y vi que mucha gente recurría a comprar igual para que actúen en casa, ¿no? Eso también pasó. Sí, bueno, este año se vendió mucho para el Zoom, para todo tipo de Zoom, ya sea para cumpleaños, para actos, para distintos eventos. Halloween. Para decorar el fondo del Zoom, sí, para que sea un poquito más lindo. Nosotros, a ver, todos los años alquilamos un montón de disfraces patrios para los actos. Este año, por supuesto, estuvieron juntando polvo todo el año, porque no hubo ningún acto, lo cual es una pena, pero bueno, la gente, por suerte, se las rebusca, y como vos decías, bueno, hay un pequeño evento, o un pequeño acto que hace el jardín o el colegio por Zoom, y bueno, le pide a los chicos, bueno, pónganse una pechera, una galerita, algo como para no perder la costumbre, ¿no? Bueno, recordemos que también ustedes tienen arbolitos, tienen luces, decoración navideña, ¿cómo está saliendo todo eso? Sí, 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 por suerte, eso estuvo saliendo bien. Se nota que hay una necesidad de, bueno, de pasar la cuarentena, ¿no? Sí. De salir un poco, de despejarse un poco, entonces hubo, por suerte, muchas ventas en lo que es decoración navideña, en lo que es el disfraz para entretener a los chicos, y la verdad que salió muy bien, por eso empezamos a traer, este es el primer año que traemos arbolitos de Navidad, y por suerte no fue muy bien, hubo muy buena respuesta. Bien, ¿la identidad verdadera de Spider-Man, ¿vos la conocés? No, acá la gente quiere saber eso. La conozco, la conozco, pero tengo prohibido decirlo, solo sé que se llama Peter Parker. Bueno, bien, eso es un dato que ya conocíamos, pero que le queremos ver la cara a nuestro Peter Parker, ¿no? Que siempre anda por la zona de Ramos Mesino. En realidad es Pedro García, en realidad. No, increíble, también Spider-Man que ha estado haciendo videollamadas, lo hemos visto hacer vivos también por redes sociales, todo se ha trasladado a las redes sociales, y bueno, ustedes con Manzana Cotillón me decías que han podido paliar un poco la situación con la venta de internet, y ahora están con las puertas abiertas, todo con protocolo, ¿verdad? Exactamente, con el distanciamiento para esperar afuera el turno, con alcohol en gel para entrar, todos con tapabocas, con también el distanciamiento para la caja para pagar, por suerte tenemos un local dentro de todo grande, con lo cual se respeta muy bien lo que es el distanciamiento, pero sí, es importante mantener el protocolo para que no haya, haya la menor cantidad de casos posibles hasta que tengamos la vacuna, recién los escuchaba que hablaban de ellos. Ahí está, totalmente, y también venden para todo tipo de, para hacer repostería, digamos, ¿no? Para hacer pan dulce, algún tipo de ingrediente, eso, ¿está saliendo eso para cocinar o sale más el disfraz? Sale más el disfraz, porque siempre hay como un miedito, ¿no? a hacer el pan dulce y demás, pero les cuento que, a ver, hay empresas fábricas, digamos, que se dedican a esto, que nos facilitan las cosas, ya hay premezclas para hacer el pan dulce, este, con todas las instrucciones, los chips de chocolate, la frutita, los frutos secos, entonces, ya no es tan casero como antes, quedan pocos que lo hacen a la vieja usanza, ahora ya viene todo, la premezcla para hacerlo fácil, rápido y rico. Ahí está, perfecto, así que bueno, se animan más por los disfraces, ¿cuál es el disfrace que más sale? Me da mucha intriga. En este momento, el del Polo Norte es el que más sale, no sé si me están escuchando los chicos, y claro, lo que pasa es que Papá Noel está muchas horas con el traje puesto, necesita muchos trajes. Como los barbicos. Necesita ayuda, sí, necesito ayuda, tal cual. Totalmente. Y tiene más trajes que barbicos. Y después en general, para los chicos, para los chicos, sí, como superhéroes y demás, eso sale también un montón. Ahí está. Increíble, ¿eh? Un Papá Noel que vamos a poder ver en esta jornada solidaria, repetinos, qué es lo que hay que llevar, cuándo es y en dónde, para disfrutar, no solo llevar nuestro granito de arena, sino también disfrutar de shows musicales. Exactamente. Bueno, el evento es mañana sábado a las 6 de la tarde, es en Manzana Cotillón, que es Avenida Gaona 2136, en la puerta del local. Nosotros ya tenemos todo un espacio armado. Vamos a tener la presencia de Papá Noel, que va a estar recibiendo la cartita de los chicos, va a haber superhéroes, superhéroes, princesas, vamos a tener un grupo de motos, que va a venir con distintas motos, para que todos puedan apreciar la belleza de las motos de todo tipo. Vamos a tener una banda en vivo, va a estar Fabián el Pájaro, que es un animador muy conocido, animando toda la fiesta. También va a estar la presencia de Live Mau, que es un DJ también muy reconocido, que va a estar musicalizando el evento. Y bueno, no sé si me olvido, ah, me olvido algo muy importante. Todos los chicos que vengan a donar, pero absolutamente todos, se van a llevar uno o dos regalos. Es importantísimo. Todos se van a llevar regalos. Y además, los adultos que donen, se van a llevar un cupón, para los distintos sorteos que hay. Se van a sortear una picada, una torta de fuegos artificiales, disfraces, hay un montón de cosas para sortear. Así que, el donar tiene recompensa. Totalmente, el donar tiene recompensa, y bueno, una gran red que se ha armado de distintas personas, que van a participar de esta jornada solidaria. ¿Alguna red social para seguirlos? Sí, en Instagram, arroba manzana cotillón, y en Facebook igual, manzana cotillón, todos juntos. Ahí está, perfecto. Lo seguiremos entonces, y seguramente vamos a tener fotos de todo lo que esté pasando este sábado. Patricio, un placer, gracias por tu tiempo, y también por esta iniciativa para cerrar el año bien solidario, y llevándole unas felices fiestas, a los que menos tienen. No, por favor, gracias a ustedes siempre por el espacio que me dan todos los años para poder brindar este tipo de información, esta difusión que es muy importante. Ahí está, muchas gracias. Ahí pasaba Patricio López Figueroa, de Manzana Cotillón, contándonos, bueno, esta jornada solidaria, que se va a realizar el sábado 12 de diciembre a las 18, no, está mal la fecha, sábado 12, sábado 19, chicos, me viajé en el tiempo, mirá, sábado 19 de diciembre a las 18, con Peter Parker, el hombre araña, ¿no? Por supuesto, Papá Noel, shows musicales, de todo, llevás tu donación y te traes un regalo así. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1, siempre cerca.